Para lo que es este día jueves, lo vamos a mantener todavía con inestabilidad en la madrugada. Pueden generarse algunas precipitaciones en forma aislada, débiles, no se esperan importante ser acumulada lluvia, como también en las primeras horas de la mañana. Para el resto de la jornada seguiremos con un cielo nublado y vientos moderados del sector sur. Nuevamente lo que vamos a tener es baja sensación térmica, la mínima del día, fíjate, 6 grados y una máxima de 10. Es una situación muy parecida al día de ayer, con baja sensación térmica en gran parte del día. Así que un día frío. Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido. Hablamos de lo que es ya el día viernes, que se va a mantener con buen tiempo. La mínima de la jornada se mantiene en 6 grados y una máxima que ascendería un poquito, los 12 grados. A partir de este día el viento rotará y se ubicará sobre el sector norte, con una intensidad de leve a moderada. Cielo mayormente nublado, hacia el final casi de la tarde, es donde se espera que quiera un poco la nubosidad. Y tal vez tengamos suerte y podamos apreciar un poco el sol. Sí, donde lo vamos a apreciar un poco el sol va a ser durante el día sábado, que va a arrancar con esta mínima de 6 grados, se mantiene el ambiente frío en la mañana. Cielo que arrancará con muy poca nubosidad, pero a partir de la tarde va a haber un nuevo incremento de nubosidad. Esto va generado por un nuevo impulso de aire frío, con una rotación del viento sobre el sector sur. No hay que descartar que durante parte de la tarde tengamos un cielo nublado, pero no se esperan precipitaciones. La máxima del día, como vemos, 14 grados. Este viento del sector sur, que comienza a soplar a partir del sábado en la tarde, se va a mantener durante el día domingo, con intensidad leve, pero generando ingreso de aire frío. Esto dará lugar a un descenso de temperatura, con una mínima que se ubicará en los 4 grados y una máxima de 13. Recordamos que el domingo, los días de elecciones, como vemos, vamos a tener bastante sol, pero con una caída en la temperatura. Descenso en la temperatura que se va a mantener para el comienzo de lo que será la próxima semana laboral, donde no hay que descartar tanto lunes como martes. Serán dos días donde podemos tener algunas heladas matinales.